Lo que hicimos primero que nada fue reunirnos con los empresarios de la zona, explicarles cuál era la situación y que teníamos la obligación legal de declarar una zona ZAS. Es lo que se ha hecho y en ese sentido, pues desde el primer momento, los empresarios de la zona, como os decía, han querido contribuir y colaborar con nosotros para mitigar en la medida de lo posible el ruido. Esta campaña, que además corre a cuenta de los empresarios de la zona, pues bueno, de alguna manera viene a demostrar el grado de implicación que tienen estos empresarios y esperemos también el grado de implicación que tiene la ciudadanía de Castellón a la hora de luchar contra el ruido y hacer compatible el ocio con el descanso.